No hay necesidad de estar tan preocupado, soy un hombre de palabra No hay necesidad de estar tan preocupado, soy un hombre de palabra Si te devora, serás transportado al nivel 666 del que ya hablamos en el anterior video La entidad 18 solo se deja ver por aquellos que él quiere que lo vean Y si la llegara a saber aunque fuera por el rabillo de los ojos, seguramente ya sería demasiado tarde para ti En todo caso si la ves, huye y por ningún motivo la escuches ni le hagas caso ¿Por qué dudas de mí? Haciendo un repaso de nuestra lista de pendientes y antes de seguir explorando el nivel 5 Vamos a revisar algunas peticiones El explorador El Secazo pregunta si hay niveles relacionados con el océano y si podemos hablar de ellos Dejo el nivel 7 en pendientes que es talasofobia y a partir de él cuando lleguemos Nos tocaremos varios niveles que se interconectan con este gran lugar oceánico Así que sí, teniendo en cuenta que estamos en el nivel 5 y presumiblemente hoy salgamos de él Y talasofobia es el 7, nos queda poco para descubrir sus entresijos y complicaciones Helsinki, posible miembro de la MEG, nos pide información del nivel infinito El nivel está conectado con The End Y The End es uno de los niveles más importantes de los Backrooms Así que para seguir un orden en esta extraña guía de los Backrooms que estoy haciendo Tocaremos el nivel infinito cuando hablemos de The End Por ahora esto es todo, estas son las peticiones Si tenéis alguna cuestión más, dejadla en la caja de comentarios del vídeo Y lo añadiré a esta lista de cosas pendientes Recordad que seguimos en el nivel 5, en el Hotel del Terror Así que acabemos de explorar este lugar Y salgamos de aquí VACUNA CONTRA EL HONGO CROWLER ENTIDAD 17 El hongo crawler ha sido una de las mayores pandemias conocidas de los últimos tiempos La asociación Nomás Crawler Inc. está investigando la vacuna de este hongo Por su peligrosidad no se han iniciado investigaciones hasta ahora Esperemos que encuentren una cura y hagan de los Backrooms un lugar más seguro Intento de habitar el nivel 6 Al parecer, un grupo de vagabundos que no escucharon las advertencias de la MEG Han ido a montar una base al nivel 6 conocido como Luces Fuera Como se preveía, han fallecido 6 de los 9 vagabundos Según reportes, nos informan que la base no duró más de 10 minutos Se desconoce la entidad que atacó Bases y puestos de avanzada En este nivel vas a descubrir que los puestos de avanzada y las comunidades son bastante especiales Por decirlo de alguna manera Puesto de avanzada mantenimiento de la casa de la MEG Este puesto de avanzada está para proteger a humanos de entidades y para estudiar el nivel Suelen ayudar a los vagabundos a moverse específicamente por la zona de calderas Y colaboran estrechamente con el grupo llamado Hotel Acogedor Hotel Acogedor Es un grupo que funciona como un servicio hotelero dentro del propio nivel Están ubicados en el salón principal Y si vas siguiendo los carteles que indican dónde están Son fáciles de encontrar Están constantemente buscando nuevos vagabundos para que se unan a ellos Y tienen un servicio activo de comida y habitaciones seguras para mantener a salvo a los viajeros en este nivel Además de esta base, esta gente tiene otra base en el nivel 11 Los originales Estos vagabundos tienen historia Ya que son un grupo de personas instaladas en uno de los salones de baile del hotel El grupo está compuesto por personas que acabaron en los backrooms entre los años 1300 y 1940 Y solo aceptan nuevos miembros si son entre los periodos de tiempo que he mencionado ¿Y cómo es esto posible? El espacio-tiempo en los backrooms El tiempo en los backrooms funciona de forma muy diferente a como lo harían en los frontrooms en el mundo real Aquí tenemos por ejemplo a Pepe Y es del 1925 Y aquí tenemos a Juan Que es del 2022 Igual sacamos el returador azul Se podía dar la situación de que Juan de 2022 Y Pepe se encontraran teniendo la misma edad dentro de los backrooms Digamos que cualquier momento histórico de los frontrooms se puede conectar con los backrooms Si tú, Juan por ejemplo, cae en los backrooms y se tira 30 años El tiempo para él pasará Es decir, se hará mayor Pero si consiguiera Juan salir de los backrooms Volvería justo al punto donde desapareció Además recuperando el estado físico que tenía justo en el momento de caer Si Juan entra y sale de los backrooms Es como si nada hubiera pasado para Juan Aunque perdiera un brazo en los backrooms al regresar Recuperaría el cuerpo que tenía al momento de caer Y además la memoria sería totalmente borrada Por lo tanto, igual tú has caído a los backrooms Y has estado 50 años allí Pero has conseguido salir Por lo tanto, de los backrooms van cayendo constantemente Personas de todos los momentos históricos Hasta un límite Porque, que yo sepa, no hay gente del año 5000 Ni hay gente del año 1 Aunque es posible, no lo sé Igual te preguntas qué pasa si Pepe cae en los backrooms Pero nunca regresa Ya que mueren los backrooms Entonces, su línea temporal seguiría avanzando Sin que Pepe existiera Como si Pepe hubiera desaparecido para siempre Pero para ello debe morir Por lo tanto, y siguiendo esta lógica Toda persona que está en los backrooms De la cual tú eres conocedor que está en los backrooms Y es de tu mismo universo Tiene que estar muerta Porque si no Tú estarías en Coño, esto es una puta liada Tú estarías en pausa Tú no sé Pero entonces, ¿cómo te puedes comunicar con la gente que está en los backrooms? Tú puedes comunicarte con alguien que está en los backrooms A través de los foros Es que esa persona Nunca saldrá de ahí Por eso se reporta como desaparecida Y con que nunca saldrá de ahí El mundo sigue su curso Porque si saliera el mundo Empezaría a funcionar a partir del momento Que esa persona caiga a los backrooms Por lo tanto, si tú puedes comunicarte con una persona de los backrooms Es como si tú pudieras ver el futuro Porque sabes que esa persona no va a salir nunca O va a morir en los backrooms Hostia, que percala Para más información, yo no soy científico Contacten con la MEG El grupo este llamado Los Originales Cuenta actualmente con 31 personas Y son bastante autosuficientes Así que evitan todo lo posible El contacto con otras facciones Aunque de vez en cuando no les queda otra Y tienen que hacer intercambios Los Originales tienen algunos miembros Bastante históricos y conocidos Como por ejemplo Amelia Gerhardt Que es la primera mujer que intentó dar la vuelta al mundo Con la avioneta Usando la línea del ecuador El 2 de julio de 1937 Desapareció Mientras sobrevolaba el océano pacífico Acabó en los backrooms Dorothy Arnold Esta mujer fue una dama americana De la alta sociedad Que desapareció Mientras paseaba por las calles de Nueva York En 1910 Era conocida porque era hija De un rico importador de perfumes Y porque desapareció sin dejar rastro Pero nosotros sabemos dónde está John Jacob Astor IV Este empresario estadounidense Era un hombre muy rico Que desapareció en el Titanic Capitán Edward Smith Que es el mismísimo capitán del Titanic Y estos que he nombrado Son sólo un ejemplo de las personalidades famosas Que forman parte del grupo llamado Los Originales La Sociedad de los Pasellos Perdidos Este es un grupo que fue creado Por una entidad desconocida Y se desconoce cuántas personas lo completan Están situados en una ala del hotel Donde está repleto de bibliotecas Y se dedican a recopilar información histórica Y especialmente geográfica Sobre muchos niveles Y tienen la reputación de poder dar ayuda En tema de mapas y otros conocimientos Es un grupo importante Que ayuda mucho a los exploradores Que necesitan información Sobre cualquier cosa o nivel Además se llevan bastante bien con la MEG Ya que hacen intercambios de información Los colonos de los Backrooms Esta gente también tiene un puesto de avanzada En este nivel Y es un puesto de avanzada un poco especial Ya que en el centro de su puesto de avanzada Vive una entidad aliada Conocida como el francotirador Es una entidad inmortal Y puede volverse intangible Es una especie de fantasma Hasta hace poco esta entidad Tenía como mascota a otra entidad Llamada Joy Pero Joy falleció hace poco El francotirador es bastante chulo Y le gusta alardear de lo bueno que es como tirador En fin Los colonos de los Backrooms Ya sabéis que son buena gente Y podéis confiar en ella Y la entidad esta del francotirador Pues es amistosa Y especialmente es importante Pues no molestar a entidades Ser cordial y poco más Antes de hablar de las entradas y salidas del nivel Me gustaría añadir un par de temas Que complementan lo que vimos en el vídeo anterior Pero que he dejado apartado Hasta ahora Porque son datos considerablemente extraños Y Supuestos rumores Rumores que suenan con fuerza Pero por su definición No están confirmados Resulta que cuando hablamos De las áreas que tiene el nivel 5 Hablamos del salón principal Del salón de baile Y de la sala de calderas Pero se cree que existe una cuarta área Actualmente se está estudiando Incluso hay varios informes Que hablan de una zona Llamada la sala del vestíbulo Pero nadie sabe cómo entrar Los vagabundos que han experimentado esta anomalía Aseguran que si consigues entrar Y salir de esa zona Olvidas todo lo que ocurre en ella Incluso olvidas cómo conseguiste entrar Como he dicho La MEG O la MEC Como más te guste llamarlos Están investigando esta nueva zona Otro elemento que dejamos por alto En el vídeo anterior Y considero Que es lo más extraño De este nivel Son unas entidades Apodadas por el grupo Llamado los originales Como Tralfamadorianos Estas entidades Y haciendo un resumen De toda la información errática Que hay sobre estos seres Y teniendo en cuenta Que se reporta Que solo aparecen en este nivel Tenemos unas criaturas Con una apariencia dantesca La cuestión es que Se supone que estos seres Viven en una cuarta dimensión Y parte de sus cuerpos Pueden viajar aquí Se dice que se pueden comunicar De forma telepática Con los humanos Y aquellos que dicen Haber sido contactados Han conseguido saber Que los Tralfamadorianos Usan este nivel Como una especie De destino turístico De su dimensión Cuatro dimensional Cuando ocurrió la voz Por los backrooms De la supuesta existencia De esta entidad Los cultistas Lovecraftianos Dentro de los backrooms Viajaron a este nivel Para encontrarse Esta entidad Y adorarlos Porque tontos Hay en todos lados La verdad Evidentemente Todo este reporte Es muy extraño Pero recordad Estamos en los backrooms Además La entidad de esta No está confirmada Por la base de datos De la AMG Nivel Delta Descubierto un nuevo nivel El nivel Delta Es exactamente Lo contrario Al nivel 18 En lugar del pasado El nivel Delta Parece representar Tu destino futuro El nivel Se centra En representar Los momentos Más duros Que vivirás En el futuro Incluyendo La participación De unas entidades Únicas Llamadas Inminentes Que adoptarán La forma De personas Importantes En tu vida Todo el nivel Intentará desmotivarte Para que intentes Matarte Si sobrevives Lo suficiente Deberás enfrentarte A una conversación Contigo mismo Que puede durar Entre un minuto A dos horas Si sobrevives Serás enviado A un nivel Aleatorio Inferior al nivel Nivel 9 La única entrada Conocida al nivel Delta Es imaginar Tu futuro En el nivel 18 Existiendo Una pequeña Posibilidad De ser enviado Aquí Para salir Del nivel Solo tienes Que hablar Con los inminentes Y resistir Y resistir La conversación Algunos reportes Nos indican Que existe Una salida De este nivel Que podría llevar Al nivel Acromatopsia Y hablando Y hablando Ahora si De entradas Y salidas De este nivel Tenemos que Para entrar Hay bastantes maneras Empezando Por supuesto Por las escaleras Que has usado Tú Para venir Aquí Desde el nivel 4 Otras maneras De llegar Son por ejemplo Desde el nivel 3 Que hay algunos Ascensores Que te pueden Llevar Aquí Desde el nivel 19 Hay posibilidades De encontrar Alguna puerta Que también Te podría llevar Al nivel 5 Es decir Aquí Si sobrevives Al estado Erosionado Del nivel 126 Que es una movida Que igual Algún día Tocamos También puedes Llegar Aquí Algunas puertas Del piso 2 Del nivel 54 Te llevarían Aquí Algunas Casas Del nivel 10 Algunas puertas Del nivel 92 O si Abandonas Un apartamento En el mismo Nivel Durante El evento 3 Y vuelvo A puntualizar Porque es Importante Que las cosas Raras Y eventos Que pasan En algunos Niveles Específicamente Si los Llegamos A tocar Será Cuando visitemos Esos niveles O si Alguien Pide En la caja De comentarios Específicamente Que hablemos De ese Evento De ese Nivel Siguiendo Con las Entradas Al nivel Tenemos Una puerta En el pasillo De entrada Del nivel 82 Que puede Conducir Aquí Algunas Puertas Del nivel 4.2 Escapando Del nivel Enigmático Emporio Divertido De Barnaby Burn Que luego Ya explicaremos Encontrar Una escalera O ascensor En el nivel 141 Y la forma Más interesante Es si Haces El famoso Entre comillas Juego Del ascensor En los Frontrooms Para iniciarlo El participante Tiene que tomar El elevador En el primer Piso Desde allí Viajar hasta El cuarto Luego Descender Al segundo De allí Subir Al sexto Posteriormente Descender Nuevamente Al segundo Y acto Seguido Presionar El botón Del décimo Piso Una vez Que el participante Llega a ese Piso Debe Volver A bajar Al quinto Los que Lleguen Hasta este Punto Estarán Ubicados En el Límite Entre dos Mundos El que Conocemos Y otro Peligrosamente Desconocido Para saber Si el ritual Tuvo éxito En el quinto Piso El participante Debe presionar El botón Del primero Y esperar Si en lugar De descender El aparato Decide subir Por su cuenta Hasta el décimo Nivel Quiere decir Que el participante Ha hecho Todo bien Salidas Obviamente Si usas La misma Escalera Que te llevó Del piso Cuatro Al piso Cinco Podrías Volver Al piso Cuatro Ya que Este nivel Ni cambia De forma Ni hace Desaparecer Accesos Lo malo Es que es Infinito En la sala De caldera Si vas A la zona Más profunda Con el calor Más alto Hay un acceso Al nivel 6 Que es el que Usaremos Nosotros Para avanzar Si te encontraras Una puerta Abierta Por la que Vieras Un paisaje Forestal Te llevaría Al nivel 63 Entrar En una puerta Metálica Que pueda Aparecer En el salón Principal Te llevaría Al nivel 98 Si las luces En algún Punto De un pasillo Parpadean Rítmicamente Y vas Hacia ellas Verás Una puerta De madera Esto te llevaría Al nivel 27 Encontrar Una máquina Arcade En la sala De calderas Y jugar Te llevaría Al nivel 40 Salir Por una puerta Que es una salida De emergencia Donde se ve Una ciudad Detrás Te llevaría Al nivel 161 Te aviso E imagino Que no hace falta Que lo diga En este mundo Pero no se te ocurra Usar ninguna salida A ningún nivel Que no conozcas Usar una puerta En forma de Exclusa De aire En la sala De calderas Te llevaría Al nivel 78 Una puerta Metálica En la misma sala En la sala De calderas Te llevaría Al 954 Una gran puerta De madera Que puede aparecer En la sala De baile Puede conducirte Al 84 No clipear En alguna zona De las áreas De calderas Te puede llevar Al nivel 141 Como ya sabemos Si te cruzas Con la bestia Del nivel 5 Y te devora Te vas Al nivel 666 Salir por la puerta Principal del hotel Te llevaría Al nivel 5.4 No clipear Una esquina De una supuesta Habitación Blanca Vacía Que puedes encontrar Por el nivel Te llevaría Al nivel Menos 90 Si te montas En un ascensor Y pulsas El 8 El 5 El 3 El 12 El 16 El 21 Y el 19 De forma seguida Llegarías Al emporio divertido De Barnaby Boone Al viajar A este nivel Al emporio divertido Si salieras Del ascensor Este desaparecería Tal vez te preguntes Que demonios Es el emporio divertido De Barnaby Boone Para empezar Estamos ante A un nivel enigmático De estos que tienen Propiedades tan especiales Que no tienen un número Solo un nombre Este nivel Es un restaurante Temático Infantil Abandonado Con decoración De finales De los 70 Y en este lugar Hay varias habitaciones Numeradas Que van apareciendo Y desapareciendo Siguiendo un patrón fijo Es decir Las habitaciones Aparecen y desaparecen Siempre en el mismo orden Y durante el mismo tiempo Si quisieras explorar Una de estas habitaciones Desde el momento Que aparece Tendrías exactamente 15 minutos Antes de que Volviera a desaparecer Y más te vale No estar dentro Si eso ocurre Las únicas habitaciones Aconsejables Para explorar Son La 10 La 11 Y la 12 En la parte central Del restaurante Hay un pasadizo Que está tapeado Con tablas de madera Que tienen Unas inscripciones Unas extrañas runas En un idioma desconocido Dibujadas Este pasadizo Que lleva a otra sala Y está tapeado No formaría parte Del ciclo este Que hace aparecer Y desaparecer habitaciones Siempre es visible Y se presume Que conduce A un gran comedor Más que nada Porque hay un cartel Al lado del pasillo Que así lo indica Pero cuidado Porque las tablas Con las runas Ya debería ser Una advertencia Suficientemente férrea Para que no intentaras Ingresar en la zona Así que pase lo que pase Ignora ese pasillo Y digo pase lo que pase Porque habitualmente Se pueden escuchar Llantos Que además Alteran el ciclo De aparición Y desaparición De las habitaciones Si escucharas un llanto Tras las tablas El tiempo que marca El ciclo de las habitaciones Se detendría Y solo seguiría Cuando el llanto parara También es posible Que algo golpee Las tablas Que bloquean el pasillo Desde el otro lado Pero tranquilo Porque ten por seguro Que no se van a romper Las tablas Si un ojo Aparece mirando Hacia tu zona Desde el otro lado No hagas contacto visual Y mantente alejado De la zona tapiada No aceptes ningún trato Ni creas nada De lo que te diga La cosa esa Que hay detrás De las tablas Diga lo que diga Miente En el restaurante Hay también Una habitación Que es más bien Un pequeño almacén De suministros Este lugar No forma parte Del ciclo de aparición Y desapariciones De habitaciones Pero también puede Desaparecer y aparecer Lo que lo hace De forma aleatoria Si alguien estuviera Dentro de la habitación Esta Cuando desapareciera Se presume Que acabaría En el vacío Otros lugares Chungos De este sitio Son los baños Y bajo ninguna Circunstancia Entres a los baños A no ser que todo Tu cuerpo Esté cubierto De cabeza A los pies Sin mostrar Ni un centímetro De piel O de ti mismo De lo contrario Los espejos Anómalos Te atraerían Hacia ellos Absorbiéndote Y mandándote A algún lugar Donde no podrías Regresar Como he dicho antes Si quisieras Explorar este lugar Solo es recomendable Entrar En las habitaciones 10, 11 y 12 La habitación 10 Es una sala De mantenimiento Con animatrónicos Esparcidos por ella En una balda En una estantería Es conocido Que hay unas cuantas Cabezas de conejos Animatrónicos Que no son ninguna amenaza Pero sus ojos Te seguirán Hasta que te vayas De la habitación Evidentemente Se recomienda No tocar las cabezas Y mucho menos Meter tu mano En su boca Aunque si fueras Tan idiota De meter tu mano En la boca De un animatrónico En los backrooms No creo que hubieras Llegado tan lejos De vez en cuando Aparecen figuras oscuras Intangibles En las esquinas De la habitación Pero no hacen nada Además También aparecen Algunos mensajes En las paredes Durante algunos segundos Algunos de estos mensajes Que se han podido leer Son Déjennos salir No me puedo mover No te des la vuelta Vuelve House Y el nombre de House Está tachado No sabemos Quien es House Y tampoco sabemos Que quiere decir todo esto Ni quien escribe Estos mensajes Si son los espectros O es la propia habitación Que los genera No lo sabemos Algo curioso Es que al lado De la puerta de entrada Hay una caja Pintada de arcoiris Esta caja Cada vez que la habitación Aparece Tiene cosas distintas De todo lo que hay En la habitación Lo que hay en la caja Arcoiris Es lo único Que te puedes llevar Cualquier otro objeto Que intentes extraer De la habitación Desaparecerá de tus manos Y volverá a su sitio Una vez salgas De la habitación Listas de cosas Que se han encontrado En la caja arcoiris Refrescos de la época De los 70 Vaselina Una biblia en blanco Uñas humanas Vómito seco Unas gominolas De la marca Barnaby Boone Que por lo que he podido Averiguar Puede que tengan Un nocivo efecto Anómalo Así que ni las toques También se han encontrado Envoltorios de caramelos Y dientes humanos Un nocivo Tu hija de la habitación Y tienes mucho trabajo No hay problema Podemos ayudarte Con eso Nuestra equipo Viene a la rescate No te preocupes Nuestro Y a veces Incluso Creepy Nos amamos Los niños Y las frases Nuestra equipo De la habitación 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 Nueva El 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 Habitación 11 Esta habitación Es la más sencilla De todas Y en ella Solo hay una mesa De fiesta Con tazas Platos Sombreros de fiesta Y otros elementos festivos Acompañados de un cartel Con el lema Del restaurante Por ninguna circunstancia Y evidentemente No comas nada De lo que hay en la mesa Ni te pongas Los gorros de fiesta Si te pusieras El gorro de fiesta Tu lóbulo frontal Se licuaría Y te saldría Por la nariz Habitación 12 Esta habitación Ni siquiera Pega con la temática Del restaurante Ya que parece que Estamos en un dormitorio Con un escritorio Y frente a este Escritorio Hay un tablero De corcho Con recortes De periódicos Enganchados Y trozos De cartones De leche Estos Los cartones De leche Y los diarios Son referencias A niños desaparecidos De los front rooms En la sala También hay una chimenea Que tiene marcos De foto encima Fotos de personas Con el rostro borroso Excepto una foto Con el nombre De Bob Johnson Si por lo que sea Un niño Entrará en esta sala Y mirará las fotos La gente que sale En las fotos Sería sustituida Por siluetas negras Y tú te preguntarás ¿Qué pintaría Un niño humano En este nivel? Y esto lo responderemos De aquí a un rato Hablando de la habitación 12 Sobre el escritorio Hay una libreta De piel Con las iniciales Marcadas de BJ Supongo que del tal Bob Johnson Que me imagino Que es el fundador Del restaurante En el interior De la libreta Hay diferentes entradas A modo de diario Pero la mayoría No son legibles Por su mal estado Se dice que Toda la cronología Escrita Explicaría El origen De este extraño nivel Aún así Aunque no es muy legible Hay algunas entradas Que se han podido descifrar También hay estanterías Con recuerdos Del restaurante Y en una esquina Y sin venir mucho a cuento Hay una estatua De Baphomet Las entradas Del diario Que voy a proceder A narrar a continuación Datan de finales De los 70 Y aunque he intentado Darle sentido A las entradas Para intentar averiguar De qué va todo esto No he sido capaz De sacar nada en claro No sé si este lugar Antes formaba parte De los front rooms Y de algún modo Acabó aquí O este sitio Siempre ha estado aquí O si estaba conectado Con alguna entrada En los front rooms O donde los niños Acababan desapareciendo Para venir aquí En fin Como he dicho Voy a narrar Las pocas entradas Que hay Por lo menos legibles A ver si tú A ver si tú ves A ver si tú ves Algún sentido O conexión Con el nivel 8 del 4 del 78 A los padres A los padres Les importan un carajo Sus hijos Y yo estoy totalmente De acuerdo Jim vendrá mañana Y espero que pueda Encontrar una manera De hacer que la habitación De debajo De los túneles De juego Sea un poco Más silenciosa 17 del 5 del 78 Ha pasado de nuevo Le dije a Jim A ese maldito cabrón Mugriento Que quería mantener A esos malditos niños Fuera de los backrooms Ahora El horario está jodido Y tendré que duplicarlo La próxima vez 2 del 11 del 78 Tengo una noche más Antes de que sea demasiado tarde María Si encuentras esto Por favor Dámelo Podemos empezar de nuevo Y esta pesadilla terminará Otro texto escrito En el dorso De la contraportada De la libreta Dice He sellado mi destino aquí Él ganó Y yo soy un hombre roto Puedo escuchar sus gritos María ¿Por qué dejaste Que esto sucediera? Como he dicho Si has conseguido entender De qué va todo esto O tienes alguna idea Compártemelo Comparte tus descubrimientos Para que podamos arrojar Algo de luz A este lugar Por otro lado Y algo que debería haber comentado antes Y además Es el motivo De por qué algunos Vagabundos Viajan a este nivel A propósito Es que a partir De las 3 horas Atrapado en este nivel Empezarías a rejuvenecer Un año Por cada hora Depende de la edad Que tengas Puedes acabar saliendo De este nivel Siendo un niño O incluso Desaparecer Entidades Aparte de la entidad Que está atrapada Detrás de los talones De la zona atapiada Hay otras entidades Extrañas Que son unas figuras De aspecto infantil Que andan torpemente Y van con máscaras De conejo Se desconoce Que son Y cuantos De ellos son Suelen aparecer siempre A una cierta distancia Del vagabundo Que los ve Y escapan corriendo Si los persiguieras Y llegaras por ejemplo A un pasadizo Sin salida Verías que han desaparecido Otras entidades Otras entidades Que se han avistado Por el nivel Seguramente Después de haber viajado Aquí por accidente Son Smilers Sabuesos Polillas de la muerte Ladrones de piel Facelings niños Y ratas de la muerte Y por suerte Las conocemos todas Entradas y salidas Y como hemos dicho Desde el nivel 5 Si te encontraras En el área principal Y vieras un ascensor Y te metieras dentro Pulsando los botones En el orden 8 5 3 12 16 21 19 Llegarías aquí Al emporio divertido De Barnaby Bun Una vez salieras Del ascensor El acceso este Se cerraría No podrías volver Por donde has venido Otra forma de entrar Es desde el nivel 9 Si encuentras Y entras En un restaurante De fiestas Abandonado De finales de los 70 Para salir del nivel Y aquí viene lo complicado Para empezar Si el nivel de repente Se queda en un silencio Antinatural Escóndete Esto puede pasar En cualquier momento Escóndete Y no salgas Y no hagas ruido No salgas Hasta que el silencio Se haya ido Y si te preguntas ¿Qué ocurre? Si no lo haces Si no te escondes Pues seguramente Te pasaría Algo tan malo Que los que no se escondieron En este evento Pues tampoco pudieron reportar Que pasaba Porque desaparecieron Otro problema Son las habitaciones Antes he dicho Que las habitaciones seguras Para entrar Son la 10 La 11 Y la 12 Y que todas ellas Van apareciendo Y desapareciendo En un orden concreto A veces El nivel Hace aparecer habitaciones Con los números De las habitaciones Seguras Mal puestos Que son trampa Es decir Te puede aparecer Una habitación Con una etiqueta Tapando el número De la habitación real Así que si encuentras Una habitación Que pone un número Y tiene una etiqueta Encima con ese número Arranca el número Y fíjate En el número Que hay detrás De la etiqueta Si las puertas Si las puertas Que aparecen No tienen ningún número Ni ninguna etiqueta Y abrieras la puerta Verías una habitación vacía No pasaría nada A no ser que entraras Ya que si entraras En la habitación vacía Y salieras Al momento de salir Serías absorbido Al vacío Sea la habitación Que sea Aunque sea La 10 La 11 Si escuchas Algo rascando El otro lado De la habitación O escuchas A alguien reírse Dentro de la habitación Antes de que tú entraras No entres Deberías esperar A que terminara El ciclo de habitaciones Para que desaparezca Y vuelva a aparecer Como he dicho antes Las habitaciones Siempre aparecen Siguiendo el mismo orden El mismo orden Y tiempo Además Que aparecen siempre En la misma posición Digamos que la puerta 12 O la habitación 12 Siempre aparece En el mismo momento En el mismo sitio Al terminar el ciclo La primera habitación En aparecer Es la 12 Si la habitación 13 Aparece en lugar de la 12 O si la habitación 13 Aparece después de la 11 Saltándose la 12 No abrás ninguna puerta Y escóndete Quedándote en silencio Espera que el ambiente Vuelva a ser normal Que deje de estar en silencio Y podrás salir De tu escondite Y esperar Que las habitaciones Se reinicien Para entrar En la que querías entrar Para salir de aquí Con vida Que es lo que te interesa En realidad Es relativamente fácil Muy muy rara vez Puede aparecer Una puerta de salida De emergencia Que te llevaría Directamente al nivel 9 Pero la forma correcta De salir Es entrando En un armario De caoba Que hay en la habitación 12 El armario Por la parte de adentro Tiene pomos En las puertas Y cuando te metas Agárralos Y tira hacia ti Con fuerza Para mantener Las puertas cerradas Ya que una vez Entres en el armario Para salir Algo intentará Traparte desde el exterior Ignora la voz Que te habla Desde fuera del armario Y aguanta los pomos Con fuerza Cuando pasen unos segundos O unos minutos Y se levante En silencio extraño Abre las puertas Y estarás En el nivel 5 De nuevo I'm waiting For a stormy afternoon Let's find a shower soon I'm waiting For a stormy afternoon That I can share with you I feel the splash Upon my forehead I think it's going to come Those cheeky birds No hay necesidad De estar tan preocupado Soy un hombre de palabra